¿Qué tal? Buenos días. Bueno, mi nombre es Coco Fernández, soy el tallerista del grupo Canto Ensamble o Canto Terapéutico, que tiene la intención de acercar a la comunidad todo lo que es la idea de empezar a juntarse a cantar. El lado terapéutico tiene que ver con el arte, el arte es sanador, y desde que el mundo es mundo, el mundo es un mundo, yo consideré la posibilidad de incorporar esto de los sonidos. La tierra habla a través de los ríos, los vientos, el aire, la tierra, los animales, las aves, los insectos, todo. Entonces, los días que se desarrolla el taller son los martes de 18 a 20 y de 20 a 22, si ya superamos el cupo, la idea es que se venga toda la comunidad a partir de más o menos, estoy hablando de los 16 años, para que sea para jóvenes adultos y adultos mayores. No, justamente quería contar eso, como naturalmente los sonidos cotidianos tienen que ver con lo que nos sucede habitualmente, que a veces dejamos de jugar con la idea de cantar o la idea de usar la voz, no necesitamos ningún conocimiento, el conocimiento está intrínseco, está interno nuestro, y simplemente jugamos a sacarlo a través de relatos o historias, como estaba contando recién por ahí una persona que escribe, también lo puede hacer narrando y cantando. Y la idea es eso, empezar a jugar con series melódicas, series rítmicas, jugar con distintas intenciones de cantar que pueda traer el integrante o la integrante del taller, o yo proponer simplemente consignas que tienen que ver con eso. ¿Cuál es el precio del taller? Es mensual 400 pesos. Así que son dos horas, gracias.